Muy buenos días, queridos estudiantes, bienvenidos. El día de hoy, ya 16 del presente mes, del presente año, vamos a dar la evaluación del curso de Plan Lector. Esta evaluación ya va a consistir en que vamos a elaborar un ensayo literario. ¿Y qué es un ensayo literario? Obviamente es un texto que tiene como base a una obra literaria. En este caso, ya saben que estamos en el curso de Plan Lector. Vamos a evaluar la última obra que hemos leído. Entonces, ¿qué se va a evaluar? Vamos a redactar un ensayo literario en el que se va a evaluar que el análisis, la interpretación, la asociación de ideas, es decir, la cohesión de las ideas, la coherencia, el sentido que deben tener estas ideas, ¿cierto? Todas las ideas tienen que estar siempre relacionadas, ¿verdad? Y todo tiene que girar en torno a una idea. ¿Y esa idea cuál es? Es la tesis, siempre. Acuérdense, ¿ya? Todo texto que tenga una estructura definida tiene que tener un centro, ¿ya? Es decir, una base, esa de ahí se le denomina tesis. Y esa es la que va, por medio de ahí, es la que tú vas a desarrollar todo tu texto. También va a haber una emisión de juicios críticos, ¿ya? Y por último, la síntesis, es decir, la conclusión. ¿Cómo vas a cerrar tú, tu texto, tu ensayo literario? Pues bien, vamos a ver qué es el ensayo literario. El ensayo literario, ya, es un género textual argumentativo, escrito en prosa, en el que el autor, es decir, ustedes, analiza, interpreta y evalúa un tema referido al campo literario para emitir una opinión. En esta oportunidad, ustedes van a elaborar un texto, ¿ya? Con respecto al tema de la última obra literaria que han leído, ¿ya? Esa va a ser su tesis. Su tesis va a ser el tema de la última obra que han leído en esta unidad. Las características del ensayo literario es que su extensión es variada. En este caso, esta unidad estamos leyendo, ¿no? Un texto bastante breve, es un texto corto, ¿cierto? Entonces, obviamente, el desarrollo de este ensayo va a ser corto, ¿no? Va a ser muy amplio. Entonces, acá, otra característica es que tiene como propósito expresar razones personales con argumentos sólidos. Como tú vas a sustentar tu tesis con argumentos, con explicaciones. Y estos argumentos los vas a sacar de dónde? Vas a tener que necesitar o usar ya tu obra literaria, ¿ya? Para que puedas tú sustentar estos argumentos. Sus funciones son referencial, expresiva, cognitiva y poética. Obviamente, estamos hablando de un ensayo literario, donde la base o el estudio va a ser una obra literaria. Su estructura, y esto es lo que se va a evaluar, ¿ya? Es que debe presentar un título, el cual debe ser claro y llamativo. Debe haber una introducción y una tesis. Ese es en el primer párrafo, ¿ya? En esta es la parte inicial, ¿ya? En la que ustedes van a presentar el tema, ¿ya? Y la tesis, ¿ya? Ustedes acaban de presentar el tema y la tesis. En este caso, yo les estoy mencionando de que ustedes van a utilizar el tema de la obra literaria como tesis, ¿ya? El cuerpo desarrollo, acá, ustedes van a desarrollar con argumentos, ¿ya? O sea, ustedes van a sustentar, ¿qué? Esta tesis, ¿ya? Ustedes van a sustentar con medio de estos argumentos su tesis. Ustedes van a tener que respaldar a su tesis, ¿ya? Entonces, por último, en la conclusión, ustedes van a dar un breve resumen de todo lo dicho. En la introducción y en el desarrollo, donde ustedes van a argumentar, ¿cierto? Sus ideas. Y, por último, a modo de síntesis, van a decir, bueno, en conclusión, ¿no? Una pequeña apreciación crítica. Por eso es que acá les decía de que esto se va a evaluar, la emisión de juicios críticos. Entonces, les repito, ¿ya? La evaluación, ya saben que es de plan lector. Lo que vamos a desarrollar es un ensayo literario, ¿ya? Ya saben que lo que se va a evaluar es esto de acá, el análisis, porque tienen que analizar, hay que interpretar también la asociación de ideas, la emisión de juicios críticos y la síntesis. Por último, esta es la conclusión. Ya saben de que un ensayo literario, ya ustedes lo van a escribir en prosa, ya ustedes van a interpretar, analizar y evaluar, ya, el tema de la última obra literaria. La característica es que su extensión es variada, ya, el propósito es expresar razones personales con argumentos sólidos, y para esto ustedes van a citar, hacer uso de su obra literaria. Las funciones, como por ser un texto literario, ya saben que es poética, expresiva también, nativa, referencial. Y esta es la estructura, ya saben que en el título van a tener que ser llamativo, ya, la introducción y la tesis, acá tú vas a presentar tu tema, ¿cierto? Que vas a desarrollar donde, en tu cuerpo, ¿verdad? Por medio de argumentos y por último, en la conclusión, lo que vas a hacer es darlo a modo de resumen. Mira todo lo que he dicho acá en resumen. Yo creo que esté ahí, todo está claro, ¿cierto? Igual, de haber cualquier duda, me la hacen saber por interno. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención y les deseo muchos éxitos en su evaluación. Yo sé que lo harán muy bien. Muchísimas gracias, cuídense mucho conmigo, será hasta una nueva oportunidad.